El economista griego e investigador de la Universidad de Londres, Costas Lapavitsas, participó de un seminario sobre la crisis internacional en el Banco Nación y advirtió que la actual crisis de la Eurozona podría tener fuertes impactos en la demanda sobre los países de América Latina. La crisis de la Eurozona sigue tan mal como antes. No ha sido resuelta y diría que se ha puesto peor porque ya ha durado demasiado. El pronóstico no es bueno. Si las políticas actuales continúan, la Eurozona enfrentará una ruptura de algún tipo. Diría que es probable que esta ruptura comience en Grecia o quizá en otro país de la periferia. La situación en Grecia es extremadamente mala. Este año habrá una recesión de entre el 7 y el 9% del PBI. El año que viene también habrá una importante recesión a causa de una mayor austeridad. El desempleo es de casi el 23%. Hay una crisis humanitaria en Atenas. El gobierno actual es muy inestable. Va a continuar estas políticas que no traerán ninguna solución. Así que mi expectativa es que Grecia va a enfrentar una situación imposible de resolver entre los próximos seis meses y un año. Va a ser muy difícil para el país responder a las condiciones del rescate y podría tener que considerar ir al default y salir del euro. Los problemas de la economía española no son problemas del sector público, sino del sector privado, pero son muy graves. El crecimiento de la productividad española durante la última década ha sido extremadamente débil, mucho más débil que en Grecia. No hay fortaleza en la economía española y sí hay deudas gigantescas. España es incapaz de lidiar con estas deudas. Sus bancos están quebrados. Y si los bancos están quebrados, entonces los estados también tienen serios problemas. No creo que el pacto de austeridad se lleve bien con los problemas de España. Pero va a llevar un tiempo hasta que las condiciones en el país se vuelvan más severas y la gente se dé cuenta de que España está en un callejón sin salida. Si la ruptura ocurre y ocurre sin planeamiento, de una manera caótica, el impacto en la economía mundial va a ser muy severo. Va a haber un grave impacto en la economía de Estados Unidos a causa de las conexiones entre los sistemas financieros. Y va a haber un grave impacto a causa del colapso de la demanda si la economía europea entra en la contracción y el caos. Eso también afectará a América Latina. Va a haber un impacto a través del sistema financiero, a través de los flujos de capital, a través de la demanda. En los próximos años, los países con ingresos medios, los países de América Latina, van a enfrentar nuevos desafíos de crecimiento y desarrollo. Brasil ya casi está teniendo crecimiento cero. Argentina también va a ser impactada por esto. Si hay una crisis grande en Europa, definitivamente va a haber un impacto en América Latina. Argentina también va a ser agent. El-Fá both de las encablandones son geospe grossos medios de comunicación tienen más sens coração. Realidad había un印象o central.